12 del día con 5 minutos, es la hora de Emsa Valles.com, radio y televisión, con el gusto de saludarlos como siempre, su servidor y amigo Samuel Roa, con este espacio de noticias como cada sábado. Mi querido Jesús Sierra, ¿cómo estás? Te veo bien relajado. Pues mejor que muchos que... Son varios ahí del COVID y de otras enfermedades. Oye, el COVID sí está pegando con todo. Sí, y fíjate que yo pues he perdido algunos amigos en estos últimos días porque pues tenían cáncer, tenían hipertensión. Es decir, el COVID viene a complicarles pues esas enfermedades y como que se acelera y entonces se mueren. La familia de Héctor Segura Murayama. Héctor Segura, así es, así sucedió. Entonces Héctor tenía cáncer. Tenía cáncer. Y por eso el COVID se le aceleró. Entonces sí, pues hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando. Un abrazo también a la familia Lárraga Azúa. El pasado jueves falleció la señora Melinda, esposa de nuestro queridísimo Pepe Lárraga, don Pepe Lárraga. Oye, un viejo líder también ahí de la, bueno, de la CNC me parece. De la, no, de la croc. De la croc. De la desaparecida croc de la bris, Roberto Espinosa. Roberto Espinosa. Un año mayor que yo, y se murió. O sea, pues híjole, hay que cuidarse. Un abrazo a la familia Lárraga Azúa, a don Pepe, a sus hijos Marita, Pepe, Mindis y Miguel, que pues están pasando por una etapa muy complicada. Pues la señora Hermelinda, pues toda una señora muy estimada en diferentes círculos de la ciudad. Un abrazo, don Pepe. Y pues bueno, pues los que seguimos aquí, pues hay que seguirle echando ganas, hay que seguirnos cuidando y hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir opinando y hay que seguir haciendo valer nuestro derecho a la libertad de expresión. Porque se diga lo que se diga, vivimos en un país genial que todavía nos permite hacer y decir muchas cosas. Hay países donde ya no se puede, donde solamente por el hecho de expresarte o de vestirte o de actuar o de tener ciertas preferencias sexuales o religiosas o políticas, pues te persiguen y aquí nos persiguen de otra manera, pero pues en otros países es más duro. Entonces hay que seguir disfrutando y gozando de esta libertad que tenemos y pues viva México. Fíjate que dicen siempre, Samuel, como México no hay dos, ¿no? Sí hay muchos como México, es decir, en cuanto a aerografía, etcétera. Como los mexicanos no hay dos, eso sería lo correcto. Y como los vallenses, los huastecos. Y como los huastecos, menos, cara. Pues tú que eres curro. Bueno, pues fíjate que ya no sé ni de dónde soy porque yo nací en Escoboco, Huila, pero me críen en Canoa, San Luis Potosí. Luego me llevaron a San Luis y andamos por todo el país. Entonces soy de todos lados. Creo que donde tengo más tiempo es aquí en Valles. Tengo 34 años ya viviendo aquí en Valles. Entonces es donde he estado más arraigado, ¿no? Ibas a ser hasta... De todo. Entonces continuamos con las noticias. Ibas a ser doctor. Oigan, imagínatelo, de doctor, el licenciado Sierra. Fíjense que está grueso este asunto que está pasando. Dios es libre que no sea un diagnóstico este hombre si hubiera sido doctor. Ahorita soy doctor del alma porque mucha gente que va a verme allá en la oficina termino dándole consejos de que no se divorcie. Y me dice, es que mi esposo va a cambiar. Ya me aseguró que va a cambiar. Le dije, ni que fuera estación, cabrón, para cambiarle. La gente no cambia. La gente se adapta a las circunstancias y a las situaciones porque así le conviene. ¡Punto! ¿Cómo ves, señor Gómez? Si ya te madrearon una vez, te van a volver a madrear una vez. ¿Cómo ves? O sea, imagínense, el señor Sierra ya filosofando. Hace rato nos estábamos acordando de sus anécdotas de cuando eras un desastre. ¿Te acuerdas? Sí, joven, soltero y vicioso y alcohólico. Alcohólico. Cervecero. Cervecero. Oigan, a ver, les quiero platicar algo ya que la verdad es que estos días me ha traído muy inquieto porque yo conozco esa zona. Resulta que no es una mina realmente allá en Sabina. Es un pozo. Es un hoyo que está en la tierra. Y en ese hoyo se meten las personas y pues a hacer su trabajo. Ya se van a cumplir 72 horas de que sucedió una tragedia. Se inundó el pozo. Está el ejército mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil de los Tres Órdenes de Gobierno, el personal de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, la CONAGUA, la CFE, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, el DIF de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila, el municipio de Sabinas, rescatistas voluntarios y empresarios que han llegado con maquinaria. Y nada más es fecha que no pueden llegar a donde están estos mineros atrapados, lo cual pues ya a sus familiares los desalienta. Algunos todavía tienen la esperanza de que salgan vivos. Ya abrieron un cuarto hoyo para pues tratar de sacar el agua que está allá adentro. Han sacado agua tres días. Y bueno, pues es terrible darnos cuenta de que en pleno siglo XXI todavía la gente sigue trabajando en condiciones... Infrahumanas. Infrahumanas, como esclavos prácticamente. Entonces, por 800 pesos por semana. Sí, me llamó mucho la atención cuando dijeron una mina. No es cierto, no es una mina, es un hoyo. Se hicieron un hoyo en la tierra y punto. O sea, ¿cuál mina? Ni qué nada. Entonces, pues es una situación terrible que está sucediendo en este momento en nuestro país. El señor Barlet, ahí está apareciendo el señor Barlet. Sí, también. Últimamente aparece en todos lados. Es que pues el negocio del carbón ahorita es muy tremendo. Pero ahí están involucrados personajes de Morena, como Armando Guadiana, el senador. Sí. Oye, y esto de Morena, que ahorita yo creo que lo vamos a comentar a propósito del fin de semana pasado. Que aquí lo dijimos, ¿no? Pues digo, la mera ganona fue la patrona, ¿no? Punto. Con tal como se esperaba. Pero finalmente la gran reflexión, después de todo lo que ya se dijo, ya se escribió, ya se criticó. Creo que la gran reflexión es que es otro desastre más para la democracia en México. Es otra falacia de la democracia en México. No era un movimiento de regeneración nacional. Era un partido político como cualquier otro. Hacen las mismas prácticas. Ayer todavía se dieron un agarrón ahí. Protagonizaron un show ahí. Fue en el Piña, ¿no? En los portales de Piña. En los portales. Me tocó, fíjate. Ahí estabas. Venía de ahí, del edificio del centro. Y me tocó ver todo el show que tenían contra Sergio Serrano. Enviados por Lionel Cerrato y por Gavino Morales, ¿no? Sergio Serrano, pues iba a dar una rueda de prensa de sus acostumbradas. El rollo que trae él, pues es de impugnar la elección, ¿no? Por tantas irregularidades que hubo, mapacherías, robo de urnas, acarreos, dinero, golpes, en fin. Entonces, Sergio Serrano trae este rollo de impugnar la elección. Sergio Serrano es el actual presidente del partido Morena. Todavía. Del comité directivo. Así es. Entonces, pues llega gente con mariachi, con huevos, o sea, de gallina, ¿verdad? Blanquillos de gallina. Y se los empezaron a lanzar. Ahí andaba una diputada muy activa. Por cierto, que no la vemos en otras cosas, nomás la vemos en ese tipo de situaciones. Alejandra de Morena, por cierto. Ya no es diputada. Bueno, exdiputada, tienes razón. No la vimos en el Congreso y ahí está. Y pues entonces empieza el aquelarre y empieza el aventadero de huevos y empiezan las acusaciones mutuas, ¿no? Entonces, la reflexión o el resumen es que no era un movimiento de regeneración nacional como se anunció y como se presumió y como se engañó a muchos ciudadanos. Era un vil, es un vil partido político más en esta democracia muerta que tenemos desde hace muchos años. Imagínate el espectáculo que están dando Morena, ¿no? Es una carnicería, es una cena de negros. Y entre ellos, ¿eh? Entre ellos, no necesitan. O sea, no, 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 el sábado, fíjate, el domingo en Tampico perdió esta Úrsula Salazar, Mújica, la sobrina de Amblo, perdió ante Olga Sosa. Quedó en último lugar la sobrina de Amblo, imagínate. Nada más. La verdad es que, digo, este desgaste político que tiene muy rápido Morena, porque, bueno, finalmente el PRI, con todo y esas prácticas, duró 70 años. Y Morena va muy rápido para el descenso, es decir, pues a muy pocos años ya enseñó el cobre y ya enseñaron que es un partido, pues a lo mejor... Figura caciquil, ¿no? No como cualquier otro, sino peor que cualquier otro. Con una figura caciquil como la de Andrés Manuel, sin Andrés Manuel no van a hacer nada. Exacto. Este, y vamos a ver la degradación que están teniendo como partido, porque hay mucha ambición en Morena. Este, basta ver aquí a nuestra queridísima Rita Osalia. Sí. Este, la señora que se cree Dios. Sí, ¿eh? Ya ella decide sobre la vida de muchos. Sí, terrible. Entonces creo que eso le está haciendo mucho daño a Morena. Sí. Este, ellos ya creen que van a ser, que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata y ya están diciendo, vetando. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos, vamos a platicar. Jesús Sierra, ¿qué tienes preparado, Jesús Sierra? Pues fíjense que esta semana ya nos dimos cuenta de, ya circuló, este, finalmente las cantidades de dinero que la DAPA le tiene que reintegrar a los trabajadores despedidos, que la DAPA tiene que reinstalarlos. Y pues de eso vamos a platicar hoy. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Un corte. Y en un momento estamos de regreso en EmsaValles.com Radio. Periodismo diferente.